Gracias a la confianza de las y los poblanos, por primera vez el Estado será gobernado por una mujer. La primera mujer a nivel nacional de mi partido, Acción Nacional. La gobernadora Marta Erika Alonso se comprometió a encabezar una administración humana, confiable y sensible a las necesidades de la gente durante el periodo 2018-2024. No tengan la menor duda de que la seguridad será la prioridad de mi gobierno. Actuaré con firmeza para devolverle la paz y la tranquilidad a las familias poblanas. Fortaleceremos a los cuerpos de seguridad dotándoles de mejores condiciones de trabajo, equipamiento y capacitación. La gobernadora enviará una iniciativa para que el Instituto Poblano de las Mujeres se convierta en secretaría y se impulse un seguro de desempleo para trabajadoras mayores de 40 años. De manera muy especial, actuaré para prevenir los feminicidios y combatir la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Se creará la Secretaría del Transporte y Movilidad para impulsar la Ruta Naranja para Mujeres y Niños, así como la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Cultura. En materia de educación, anunció la creación de la Universidad de la Tercera Edad, uniformes y útiles escolares gratuitos en primaria y secundaria y titulación gratuita en educación superior. Tengan la certeza que cumpliré la palabra empeñada durante mi campaña y revisaré la concesión de agua. Si en los 100 primeros días de gobierno no hay una mejora en el abasto y la calidad, rescindiremos el contrato. Durante el sexenio se implementará una política de austeridad con la reducción de gastos de telefonía, internet, papelería y combustibles. Se cancelarán gastos de representación de los servidores públicos. Fue el mensaje de la gobernadora ante la asistencia de más de 5.000 invitados en el auditorio de la reforma. Ocho gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales, rectores y sociedad. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.